Desde Ciudadanos, el Grupo Municipal de Linares, queremos denunciar públicamente la situación de abandono que viene sufriendo la provincia y nuestra ciudad, especialmente en materia de infraestructuras ferroviarias. Tenemos que decir que el Partido Socialista ha traído en año electoral, cada vez que había una cita con las urnas, la tan cacareada línea de Linares o de Jaén en Madrid. Solo se acuerdan, al parecer, de esas infraestructuras cuando estamos en campaña o en época electoral y consideramos que es una estafa sin paliativos y un menosprecio a la ciudad de Linares y a la comarca. Recientemente tengo que añadir que nuestro alcalde Raúl Caro presentó en Madrid un proyecto denominado Puerta de Andalucía y la ausencia de estas infraestructuras puede ser realmente una situación gravísima para el desarrollo de ese proyecto que está pensado para ser un motor de desarrollo, no solo en la ciudad de Linares, sino también en poblaciones aledañas, como saben todos ustedes. Por último, también tenemos que decir que echamos en falta la presencia de otros grupos políticos que acompañen esta demanda claramente razonable y destinada a denunciar esta falta de infraestructuras y también tranquilizar a la ciudadanía en el sentido de que a través del grupo municipal de Ciudadanos con su alcalde Raúl Caro a la cabeza no vamos a dudar en denunciar cada vez que desde Madrid se ningunee y se menosprecie a los ciudadanos de Linares y de su comarca. Muchas gracias. Como bien ha dicho el compañero, estamos ante el enésimo atropello del Partido Socialista a la provincia de Jaén y a la ciudad de Linares. Estamos viendo cómo, como bien ha dicho el compañero, cada vez que hay unas elecciones, cada vez que se haga un espacio electoral, el Partido Socialista viene a Jaén a prometer infraestructuras y a hacer promesas en materia ferroviaria que luego, cuando llega la hora de verdad, cuando llega la hora de gobernar, nos encontramos, como la última sorpresa que nos encontramos en el BOE, con que es falso. Lo que está cometiendo el PSOE con la provincia de Jaén es un desmantelamiento claro y nítido del sistema ferroviario de nuestra provincia. Además de eso, hemos podido comprobar cómo este fin de semana le han añadido al atropello del desmantelamiento de las infraestructuras ferroviarias, cómo han sustituido maquinaria seminueva que estaba prestando un servicio en unas condiciones que ya rozaban lo indecente por unas maquinarias que tienen alrededor de 45 años, que está provocando que la gente tenga que trasladarse desde Madrid hasta Jaén de pie, sentada en el suelo y en condiciones infrahumanas más propias del tercer mundo que de una región como Jaén. Ciudadanos no está dispuesto a tolerar que el gobierno Sánchez siga chuleando y maltratando a la provincia de Jaén y a la ciudad de Linares con este descaro. Ciudadanos es el único partido que, como estáis viendo, es capaz de ponerse delante de los micrófonos y denunciar los atropellos que comete el PSOE con la ciudadanía de Jaén y con los ciudadanos de Linares. Hoy no estamos viendo aquí al Partido Popular protestar por la situación ferroviaria de Jaén, no estamos viendo a Podemos, no estamos viendo, por supuesto, al Partido Socialista ni tampoco estamos viendo a Vox. Cuando se trata de defender a Jaén, cuando se trata de defender los intereses de nuestra provincia, cuando se trata de denunciar el desmantelamiento ferroviario de nuestra provincia, siempre es Ciudadanos el que da la cara por la provincia de Jaén. Y eso es algo que quiero recalcar y que quiero poner en valor, porque estamos ante una situación grave de desmantelamiento de nuestro sistema ferroviario, una situación de abandono completa por el gobierno de Sánchez y por el Partido Socialista y el único baluarte que tiene la ciudadanía actualmente para defender sus intereses, como una vez más, es el Partido Naranja, es Ciudadanos. Por parte del comité de empresa de ADIF y de la plataforma del ferrocarril en la provincia de Jaén, queremos hacer extensiva esa denuncia y un hecho muy grave que está ocurriendo últimamente, llevamos ya una semana aproximada, están cambiando las unidades que van desde Jaén a Madrid y Madrid-Jaén, concretamente esta que pasa a las 9 de la mañana, a las 9 y cuarto, por una unidad de las más viejas que hay en el entorno ferroviario. Teníamos unidades nuevas, desde que tenían unos 10 o 12 años, lo que está alegando la empresa es que no tiene material, cosa que creemos que es falso, que evidentemente, como no invierten tanto en infraestructura como en material, al final tienen que poner unidades viejas, unidades viejas que tienen 30 años, son las que están utilizando, si alguien es más veterano en el mundo ferroviario, nos acordábamos de esta que eran cuadras por delante, y esas son las que están utilizando ahora para hacer el servicio, empeorando la situación, empeorando el servicio. Daros cuenta que el nuevo material que había, la velocidad era 160 la velocidad que alcanzaba, esta es 120, hay otro problema que por la tarde las unidades que están viniendo están viniendo con retraso, porque el material que sube a última hora de Jaén es el que utilizan el mismo para viajar, con lo cual tienen que hacer la limpieza del tren y no deja tiempo, con lo cual sale el tren tarde de Madrid, concretamente ayer venía con tres cuartos horas de retraso, y están perjudicando gravemente a toda la ciudadanía con respecto al tema ferroviario en la provincia de Jaén, una vez más.